El lote número 35 lo consigna Rancho Montegrande y es esta potranca de nombre Bedebils Olinasan. Es nacida el 1 de mayo del 2019 y es hija del semental moro que tienen en Rancho Montegrande y está produciendo potos de un brío muy equilibrado. Para darles un ejemplo, Braulio Arredondo tiene un hermano paterno de esta potranca con el que logró posicionarse en los primeros lugares en un caladero en Morelia. La madre de esta potranca es de líneas Docolina y Sam Parvá. Aquí pudieron apreciar sus formas y sus aplomos y ahora la veremos trabajar en el corral redondo. ¡Gracias! Anda en busca del careto de sus sueños, pues presta atención al lote número 38 que consigna Rancho Montegrande. Este hermoso vallo mapano, careto y cuatralbo de nombre Gunner Shiner Spark. Es nacido el 30 de mayo del 2019 y a la fecha lleva un desarrollo de 1.35 metros a la cruz. Pero lo bonito de este potro no solo está en su apariencia, sino que también en su registro, pues es hijo del Gunner de Rancho Montegrande con una yegua, hija de Dr. Shining y más atrás Hollywood Jack 86, por lo que este potro sin duda que puede cumplir las labores de semental en cualquier rancho al producir potros caretos y rayados de mula por su gen Splash y su gen Dawn. Y para que se vaya animando a preparar su puja, aquí se los dejamos trabajando en el corral redondo. ¡Gracias! 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 El lote número 47 es traído por Rancho Montegrande y es esta hermosa potranca palomina de nombre Shining and is Gone. Esta potranca nació el 23 de febrero del 2019 y a la fecha ha desarrollado 1.34 metros a la cruz. Es hija del semental Lina Duck Style de Rancho Montegrande que fue criado por Carol Rose. Pero esta potranca no solo es especial por el hecho de que el padre era hijo de una de las yeguas consentidas de la señora Carol Rose, sino por el hecho de que esta potranca será la única nieta de Goner por el lado materno que usted encontrará disponible en esta subasta. Además, la madre de esta potranca fue criada por Tim McQueen, por lo que encontrar una potranca resultante de un caballo y una yegua criados por dos de los mejores creadores de caballos de reining en la historia, ya de por sí es algo muy especial. Y aquí se las dejamos en el corral redondo para que la calidad de sus movimientos quede de manifiesto de acuerdo a su calidad genética. Rancho Montegrande nos trae este potro colorado para ser el lote número 49. Su nombre, I'm a Gunner Star. Este potro es nacido el 20 de marzo del 2019 y es hijo de su Gunner en Dry Dog, con una extraordinaria yegua hija de Emma Charman y de una yegua Peppys and Badger, por lo que es un inbreeding hacia Peppys and Badger y Dog Bar. Este potro ha desarrollado una alzada de 1.35 metros a la cruz al día de hoy, y aquí puede apreciar sus formas y sus aplomos con detenimiento. Ahora lo verá moverse en el corral redondo para que usted vea su postura de cabeza y cola, así como el impulso de su galope. El último lote que consigna Rancho Montegrande nos trae un gran salón de la ciudad y nos trae un gran salón de la ciudad. Montegrande es el lote número 55, esta hermosa potranca con registro de raza pinta de nombre Gunners Sweetest Angel. Esta potranca nació el 28 de abril del 2019 y es hija del semental Gunner and Dry Dog que tienen en Rancho Montegrande, un semental que está produciendo potros con muy buenos movimientos. La madre de esta potranca es una extraordinaria yegua que tuvo ganancias en competencias de corte de ganado en Estados Unidos, una hija de Sting and Starlight que fuera campeón del mundo en raza pinta en competencia de corte de ganado. Y más atrás en el registro de esta potranca también aparece Play Gun, por lo que es una potranca sin ningún hueco en su registro. Aquí la podremos ver trabajar en el round pen. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El siguiente par de lotes que presentaremos no van consignados a la subasta, pero son potros que nacieron en Rancho Montegrande y sus propietarios los compraron directamente ahí, pagando la nominación para tener el derecho de participar en el Caladero Futurity de los creadores de Occidente, que como sabemos, cada año la bolsa a repartir entre los tres primeros lugares es de 500 mil pesos. Los únicos potros que tienen derecho a participar en este Caladero Futurity son aquellos potros que son comprados en alguno de los ranchos de la Asociación de Creadores de Cuarto de Mía de Occidente y pagan su nominación, o aquellos potros que son vendidos en esta subasta. Por ejemplo, aquí podemos apreciar este hermoso otro palomino careto que Dios mediante veremos participar en el Caladero Futurity de los creadores de Occidente del año 2022. El Caladero Futurity de Navidad Al igual que este hermoso potro tornillo que nació en Bayo Cabos Negros pero que el Hengrey ya se está haciendo presente. Este potro es hijo del Goner de Rancho Montegrande, también fue adquirido directamente ahí y la madre de este potro es de una de las yeguas consentidas de Rancho Montegrande de nombre La Jefa. En los próximos días estaremos subiendo los vídeos de mi visita a Rancho Montegrande para que usted conozca la gran variedad de sementales que tienen, todos ellos de genética probada y las extraordinarias yeguas de cría que tienen ahí. Para que si usted quiere ir a pujar por alguno de los lotes que Rancho Montegrande está consignando, vaya con más confianza al conocer ya el padre y la madre. De igual forma, si busca alguna potranca o un potro de destete, ahí seguramente encontrará algo que se apegue a eso que busca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!